Hoy te comparto una nueva laptop gaming, en este caso es la Lenovo Legion 5 con RTX 3060. Veremos qué tiene para ofrecernos esta laptop y además te muestro cuánto frame por segundo puede alcanzar esta laptop en diferentes juegos que probé personalmente en este equipo. Recuerda que si quieres comprar esta laptop al mejor precio, el enlace te lo dejo en el primer comentario fijado. Dicho esto, comencemos. En cuanto a sus especificaciones, viene con el procesador Ryzen 5 5600H de 6 núcleos y 12 hilos, en combinación con la tarjeta gráfica Nvidia RTX 3060 DDR6 de 6 GB dedicada con un TGP de 130W. Viene con dos ranuras RAM Soding para hasta 64 GB de RAM DDR4 en doble canal, una de ellas está ocupada con 8 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz y dos ranuras M.2, una de ellas con 512 GB SSD M.2. El diseño se ve elegante y tanto la tapa como la placa base son de aluminio resistente. La superficie del teclado donde está el panel táctil es de plástico, se siente sólida y sin crujidos. En la parte delantera de la computadora portátil hay un borde agradable que permite una apertura fácil, mientras en la parte superior de la tapa tiene el logotipo de la Layon, el cual se ilumina y se puede apagar si así lo deseas. Tiene unas rejillas de ventilación bastante grandes en la parte posterior por donde expulsa el aire caliente para mantener el equipo fresco. Su peso es de 2.40 kg por lo que es bastante ligero. En cuanto a la conectividad viene con Wi-Fi C y Bluetooth 5.1. En el apartado de puertos tenemos en el lado izquierdo un puerto USB tipo C y un conector para auriculares y micrófono de 3.5 mm. Aclaro que no hay puertos Thunderbolt en esta laptop. Del lado derecho tenemos un interruptor de cámara web, esto te permite desactivar la cámara por completo por si te preocupa la seguridad, y un puerto USB tipo A 3.2. Ya en la parte trasera tenemos un puerto LAN RJ45, un USB C 3.2 generación 2 con DisplayPort 1.4 y suministro de energía, dos USB tipo A 3.2 generación 1, puerto HDMI 2.1 y un USB A 3.2 generación 1 y el conector de alimentación. El teclado es completo con zona numérica, viene con retroiluminación RGB y el recorrido de teclas es adecuado. El panel táctil responde muy bien al tacto, es suave y preciso, además tiene un clic satisfactorio. El audio en esta laptop es en formato estéreo y suena muy promedio, que para jugar y ver videos está bien, pero para escuchar música en ellos es mejor usar unos auriculares o unos parlantes decentes. La refrigeración en este equipo es muy buena, consta de un diseño de doble ventilador con sistema de escape de 4 canales, aletas térmicas mejoradas, además hay ventilaciones de entrada debajo de cada interruptor del teclado que ayudan a mantener el equipo fresco. La pantalla es de 15.6 pulgadas IPS con antirreflejo, resolución de 1920 x 1080 pixels, relación de aspecto 16 a 9, una frecuencia de actualización de 120 Hz, tiempo de respuesta de 3 ms, 250 nits de brillo y curva el 97% de gama de colores sRGB. Es una laptop muy buena para jugar, para estudiantes y profesionales de diseño gráfico, arquitectura, ingeniería, creadores de contenido que buscan una laptop con un gran rendimiento y una buena pantalla. Ahora la batería es de 60W con tecnología de carga rápida, siendo capaz de cargar el 50% en 30 minutos, ofreciendo una autonomía de 9 horas navegando, reproduciendo videos y de 3 a 4 horas jugando. Ahora veremos los frames por segundo que puede alcanzar esta laptop en diferentes juegos y aquí puedes ver los resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!